Muy buenas hijos del hierro, bienvenido una vez más aquí a Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista, tenemos con nosotros a Griselda Herrero de Norte Salud Nutrición que nos va a hablar en este caso sobre aspectos que trata en su libro de psiconutrición, que relacionan la psicología con la nutrición y vamos a ver aspectos como cuando podría ser o no conveniente pesarse para controlar el progreso, hablamos también sobre eventos sociales, sobre prohibirse alimentos, si esto es bueno o malo y qué podemos hacer en su lugar, etc. Es una entrevista muy completa que recomiendo escuchar porque a mucha gente le puede cambiar el chip y tengo que pedir disculpas porque hubo un problema en mitad de la grabación con mi audio y entonces a partir de cierto momento se escucha regular, pero de todas maneras lo importante es lo que dice ella así que la parte importante la tenéis con buen audio. Antes de empezar con la entrevista quiero hacer un recordatorio de nuestros patrocinadores que en primer lugar tenemos a Audio Fit, una empresa que imparte cursos de nutrición, fitness, entrenamiento, etc. en formato audio y puedes aprender de forma muy sencilla y sin requerir apenas tiempo mientras friegan los platos, mientras sacas al perro a pasear o incluso mientras estás entrenando así ahorran mucho tiempo. Vale 10€ al mes pero si empleáis el enlace fitmanpower.com barra audio feed que lo dejaré en la descripción o en mi perfil de Instagram podéis tener el primer mes totalmente gratis además si lo hacéis desde ese enlace estaréis apoyando mi podcast y mi proyecto. Por otra parte esto no es un patrocinador sino que yo mismo imparto un curso en esta plataforma y se trata de formosalud.com que también lo dejaré en la descripción y mi curso concretamente trata sobre nutrición en deportes de fuerza o en deportes anaeróbicos y lo tratamos todo sobre la nutrición en este tipo de deportes desde la planificación de la temporada, la influencia de la composición corporal, suplementación, estrategias para dar el peso en el caso de que sea un deporte con categoría de peso, hablamos sobre nutrición en caso de lesiones, etc. Vamos, que yo si me hubiera encontrado eso me habría encantado consumir ese curso y más por el precio que tiene porque vale únicamente cada módulo 20€. Mi módulo concretamente todavía no está disponible pero estará pronto y mientras tanto tenéis el de mi amigo Víctor de Medifitness en Instagram que trata sobre dieta cetogénica, ayuno intermitente y dieta vegana creo recordar y la parte de dieta cetogénica es totalmente gratis para que podáis ir abriendo boca y el resto pues lo tenéis por 20€ todo y si utilizáis el código FITMANPOWER todo en mayúsculas y junto vais a tener un descuento del 20% y se os queda más o menos en 15€ que está de puta madre para toda la información que ofrece. Bueno, y con esto me despido y vamos con la entrevista. Muy buenas, pues hoy estamos aquí con una invitada que tenía muchas ganas de traer porque creo que aún en una única persona, experiencia, conocimiento y bastante sentido común al aplicar todo esto, ella es Griselda Herrero que tiene su propio podcast y lo primero que quiero hacer es darte las gracias por que haya aceptado mi invitación sobre todo con el follón que tienes que tener ahora mismo con todo lo de la cuarentena porque estamos grabando esto durante la cuarentena por el coronavirus y lo segundo que quiero es que te presentes tú y nos cuentes un poquito cuál es tu historia y tu trayectoria en el mundillo de la nutrición. Bueno, pues antes que nada muchísimas gracias a ti por querer invitarme siempre que puedo intento participar en estas cosas que creo que son interesantes para todos incluso, bueno, para los que lo hacemos y bueno, pues yo soy Griselda Herrero soy doctora en bioquímica y dietista-nutricionista he estado trabajando en investigación durante muchos años luego ya empecé a trabajar en el ámbito de la nutrición imparto clases en la Universidad Pablo de la Vida como profesora asociada y tengo pues mi propio centro de nutrición, psicología y actividad física donde, bueno, pues desde el principio en el que comenzamos con él hemos intentado darle un enfoque un poco más integral a la persona y trabajar pues todos esos aspectos emocionales que van un poco más allá de lo que es la alimentación puramente dicha para conseguir objetivos a largo plazo. Y bueno, eso sería lo básico. Luego ya si quieres que amplíe más, pues te puedo decir mucha más. Lo que tú quieras, puedes contar lo que quieras. No, ya está, simplemente eso, que soy una persona que le gusta mucho emprender y generar proyectos nuevos, así que pues de ahí han salido también otros muchos proyectos y que bueno, que lo que más me gusta porque a mí me apasiona mi trabajo es pues sentir que puedo ayudar de una forma u otra a las personas, o bien a mejorar su salud o bien a mejorar su formación para que puedan ayudar a su vez a otras personas a mejorar su salud. Sin duda, y esto último al menos, lo digo por experiencia propia que lo consigue. Y recientemente me he leído yo tu libro de psiconutrición y quiero que hablemos un poco de preguntas orientadas en este tema porque ha habido muchos temas que me han llevado bastante la atención y me han gustado y el primero es el concepto de hacer dieta. ¿Piensas que está bien ese concepto asentado en la sociedad o que es un concepto que causa más problemas que beneficios? Pues mira, pienso que no está bien asentado ni en la sociedad ni en los profesionales sanitarios, fíjate lo que te digo, porque un porcentaje muy alto también de los profesionales sanitarios piensan lo mismo que piensa la sociedad. Es decir, que cuando hacemos dieta, pues estamos hablando de un montón de aspectos negativos, estamos hablando de restricción, estamos hablando de prohibición, estamos hablando de cosas que yo tengo que dejar de hacer, como no puedo salir con mis amigos porque entonces no puedo cumplir la dieta, no puedo viajar porque a lo mejor no me puedo sentar en el avión como me gustaría, etcétera, etcétera. Entonces, son un montón de factores y de conceptos, mejor dicho, asociados a cosas negativas que al final pierden su sentido real. Porque la palabra dieta simplemente es lo que yo como a lo largo del día o a lo largo de la semana. Es decir, cómo es mi alimentación en el día a día. Esa no es la perspectiva que se tiene en la sociedad de hacer dieta. Es decir, todos hacemos dieta en realidad, ¿no? Lo que pasa es que tu dieta puede ser cetogénica, la mía puede ser equilibrada, la del otro puede ser un desastre, pero todo el mundo hace dieta porque come de determinada forma. Pero si hablamos en la sociedad de hacer dieta, pues todo el mundo lo entiende como una restricción, como una restricción calórica con el único objetivo de perder peso. Entonces, eso es un error muy grande que, como te decía antes, creo que el segundo error es que muchos profesionales también tenemos ese mismo concepto, con lo cual se lo transmitimos a las personas que vienen a pedirnos ayuda. Y eso no hace más que agravar todavía el problema. Porque si mi problema es que tengo que perder peso y mi única estrategia es hacer una dieta restrictiva para conseguirlo sin que eso tenga ninguna relación con un cambio de hábitos o con una reestructuración de nuestra alimentación, pues obviamente está destinado al fracaso en un 99% de las posibilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie quiere estar sufriendo ni prohibiendo ese alimento, ni pasándolo mal, ni dejando de salir y de tener vida social. Con lo cual, cuando han pasado esos tres meses, seis, cinco, los que sean, en los que yo ya he cumplido mi objetivo de peso, porque es el objetivo por el que lo estoy haciendo, pues volveré a hacer lo que hacía antes. ¿Y qué va a pasar? Pues que recuperaré los kilos. Por tanto, al final, ese concepto está destinado al fracaso como sociedad, ¿no? Pero lo que yo veo que, a pesar de que esto lo explique a la gente e intentes transmitirlo, la gente sigue teniendo ese concepto de dieta como algo que es una restricción, prohibiciones, algo duro. Entonces, ¿qué consejos daría en la práctica para hacer entender tanto a un profesional como a una persona de a pie de la calle que hacer dieta o que se trata de un cambio de hábito y no de prohibirse cosas y restringirse? Pues esto es muy fácil para una persona que ha hecho muchas dietas y es simplemente la reflexión de si le ha funcionado. O sea, si tú llevas una dieta adecuada, a ti te tiene que funcionar. Tanto sea para una patología, como sea para un mantenimiento del peso, como sea para una prevención de enfermedad, ¿no? Pero si tú estás haciendo dieta a cachos, o sea, tres meses a dieta, otros no, tres meses sí, nueve no, solo hago dieta cuando llega el verano o cuando pasan las navidades, al final no te está funcionando. Entonces, esa reflexión de, bueno, ¿yo estoy consiguiendo realmente el objetivo? No. Si la respuesta es que no, es que algo no está funcionando bien. Y aquí hay una cosa muy importante, que tenemos que ser conscientes de ella y que ahí se escapa un poco a nuestro control y que son todos esos factores que están incidiendo en que ese concepto siga existiendo tal como se entiende. Y son todos los anuncios que vemos en el día a día, que nos llevan a una imagen corporal determinada, que nos llevan a productos online porque con esto tiene menos calorías. Y al final estamos recibiendo un montón de información que todo el rato nos está diciendo que tenemos que comer pocas calorías porque si no vamos a engordar. Y que tenemos que mantener una imagen porque si no, a ver cómo nos vamos a poner el bikini cuando llegue el verano. Entonces, es muy difícil cambiar ese concepto sin trabajar todos esos mensajes. Por lo menos la reflexión de qué me están queriendo decir esos mensajes. Claro, y que son mensajes además que están llegándonos continuamente porque al final lo más normal en las casas españolas es que se tenga la tele encendida todo el día aunque no la estés viendo. Entonces, estás viendo esos anuncios continuamente, estás viendo esos cuerpos esculturales continuamente y al final te lleva a que piensas que eso es lo normal, ¿no? Lo que pasa es que fíjate que pensamos siempre que esos mensajes vienen de los anuncios de televisión. Y obviamente hay un porcentaje muy alto que viene de los anuncios de televisión, pero es que están en todas partes. O sea, es que el otro día, bueno, hace ya antes del confinamiento, una tarea que traía mi hija del colegio, de un libro de texto del colegio, que era de comprensión lectora, el texto, el cuento que explicaba, era de un niño que estaba triste y comía galletas. Pues estamos hablando de lo mismo. Era un niño gordito, ¿vale? Porque el dibujo era un niño que tenía sobrepeso, que comía muchas galletas porque estaba triste. O vídeos que están dirigidos a niños en YouTube o en cualquier plataforma o en los juegos que juegan los niños, en los que hay un componente de ambiente obesogénico o de esos mensajes de o tenemos que tener un cuerpo perfecto o si estoy triste tengo que comer, etcétera, etcétera. Entonces, no pensemos solo que esos mensajes nos vienen de los anuncios de televisión o de las vallas publicitarias. Están en todas partes. Es muy difícil, ¿no? El poder intentar procesar ese concepto de no dieta cuando tu cerebro está recibiendo constantemente un montón de mensajes de todas partes que te dicen lo contrario. Total. ¿Y crees que existen alimentos prohibidos y alimentos permitidos? Porque este es otro concepto que veo que también está como muy asentado. A ver, si existen, quieres decir que la gente los tiene, ¿no? O sea, sí, la gente tiene alimentos prohibidos y alimentos permitidos. Otra cosa es que los debería de tener. Eso es diferente. Pero sí que hay esa concepción de esto, no me lo puedo permitir o esto solo me lo permito en determinadas ocasiones. O sea, solo si voy a una boda, solo si hay un cumpleaños, solo si es una cena especial. ¿Qué ocurre? Que obviamente esto no debería de ser así. Si nosotros cambiáramos ese concepto y trabajáramos todo ese cambio de hábitos desde el sentido de la adaptación, de la educación y de la flexibilidad, que es muy importante. Flexibilidad no es hago lo que me da la gana cuando me da la gana. Flexibilidad es soy capaz de decidir qué me quiero comer, en qué momento y si un día me quiero comer X, me lo como y se acabó y no hay nada detrás. ¿Vale? Eso es flexibilidad. Que mucha gente lo confunde con bueno, aquí esto es ancha es castilla y podemos hacer lo que queramos. No. Entonces, desde ese punto de vista, no deberían de existir los alimentos prohibidos y permitidos. Por una razón muy sencilla. Cuando nosotros nos prohibimos algo, nuestro cerebro no es capaz de procesar la palabra. No. ¿Vale? El cerebro funciona interpretando imágenes. Es decir, si yo te estoy hablando de un florero amarillo, tu cerebro no está leyendo florero amarillo, está viendo un florero amarillo. ¿Vale? Entonces, en tu cabeza se genera esa imagen de un florero amarillo. Pero si yo te digo no veas un florero amarillo, tu cerebro solo ve el florero amarillo. ¿Vale? Porque la palabra no no se puede dibujar con una imagen. Por tanto, a nivel cerebral. Esto así de forma muy simple explicado. ¿Vale? Por tanto, si yo me estoy diciendo no puedo comer chocolate, mi cerebro está viendo el chocolate. Y si me lo digo 20 veces, estoy viendo el chocolate 20 veces. ¿Qué ocurre? Que me va a aumentar el deseo por comer chocolate. ¿No? Si es algo que a ti te gusta. Si es algo que además te genera una sensación agradable cuando te lo comes porque está rico. Sea chocolate o sea un solomillo a la riojana, lo que tú quieras. ¿Vale? Me da igual. Y tú estás viendo constantemente chocolate, chocolate, chocolate. ¿Qué vas a querer comer? Pues chocolate. Entonces, cuando nosotros nos prohibimos los alimentos, lo único, bueno, lo único, una de las cosas que estamos generando es una mayor apetencia o un mayor deseo por ese alimento. Si esa prohibición es muy grande, es decir, si yo aún así me niego a comérmelo porque es que pienso que eso me va a hacer mucho daño, el día que me lo coma no voy a ser capaz de comerme un trozo, disfrutarlo, degustarlo y ya está. Y sentir el placer que genera comérselo y ahí se acaba. Sino que voy a intentar comerme todo lo posible porque, como lo tengo prohibido, no me lo voy a volver a comer hasta no sé cuándo tiempo. Entonces, ahí empieza a haber conductas pues inadecuadas como abracones, como comer emocional o comer compulsivo, incluso, bueno, otras patologías que pueden aparecer que van a traer como consecuencia además una mala emoción después, ¿no? O sea, yo después me voy a sentir culpable porque hay que ver que no he sido capaz de comerme una oncita, porque ya me comí el chocolate y no me lo debía de haber comido, porque ahora sí voy a encordar, porque así ahora me va a sentar mal y una frustración por no haber sido capaz de mantener esa prohibición. Con lo cual, sea por donde lo mires, va a tener una consecuencia negativa. Por eso es muy importante no generar prohibiciones ni siquiera desde niño, porque muchas veces esto lo aprendemos desde que somos pequeños, ¿no? Y aprender un poco a intentar pues saber cuándo realmente me apetece comerme algo y decidir comérmelo, pero porque yo quiero. No porque tenía una prohibición y hoy es el momento y si no me lo como y no me lo iba a poder comer otros días. Si hoy me apetece y hoy me lo quiero comer, pues aprender también un poco a gestionar eso que cuidado, que esto no es fácil de hacer, ¿vale? Esto parece muy bonito así dicho, pero que una persona que se prohíbe determinados alimentos o que ha tenido una línea de vida con muchas prohibiciones a lo largo de su vida es muy difícil cambiar esto, ¿vale? Yo lo que creo que según lo que acabas de decir, sobre todo lo primero que has comentado es lo de que el cerebro no procesa el no y al final cuando piensas en lo que te vas a quitar por así decirlo, lo que estás haciendo es tenerlo más presente y tener más ganas de eso. Entonces, creo que lo que habría que aplicar es una mentalidad más inclusiva que exclusiva, es decir, de pensar los alimentos en este caso que vamos a incluir en la dieta en lugar de los que vamos a quitar. No decirte no vas a comer chocolate para merendar, sino decirte mira, vas a comerte este postre que es un yogur con frutos rojos y con un poco de avena. Y entonces vas a pensar en eso pero no vas a pensar en el chocolate porque un ejemplo que vi el otro día no sé si era en tu propio libro pero era de ver la alimentación como si fuese una pared con muchos colores. Entonces, vamos a suponer que por ejemplo lo ultraprocesado lo que dice el chocolate es el rojo por decirte algo que es el color que se suele asociar a peligro y los demás pues son amarillo rojo verde y nos centramos en quitar el rojo pero no pensamos que podemos pintar ese rojo con un verde un azul un amarillo un morado o puedes tú tener tu muro de todos los colores con motitas rojas a lo mejor no tienes un manchurrón rojo así que es el día que te metes en atracón sino que es un puntito aquí rojo otro puntito aquí rojo otro puntito aquí rojo se trata de que no sea rojo la mayoría obviamente claro pero no se trata de intentar como tú dices eliminar el rojo claro y también vamos a intentar no asociar porque claro si le ponemos rojo al procesado ya inconscientemente no lo estamos prohibiendo porque el rojo es como el color de la prohibición que es lo que hace mucha gente y de hecho es una de las críticas que están teniendo muchos de los de estos nuevos etiquetados que se están proponiendo de colores amarillo rojo y verde o de muchas aplicaciones que utilizan el amarillo el rojo y el verde oye cuidado que es que si tú pones rojo a una bolsa de patatas fritas la gente lo interpreta como que está prohibido y no está prohibido comerse esa bolsa de patatas fritas claro es que es difícil dar el mensaje de que no está prohibido pero también a su vez dar el que no es lo más adecuado que esto sea la base de tu dieta porque al final la gente no entiende un gris siempre solemos tender a entender o blanco o negro entonces o esto se puede comer o esto no se puede comer y creo que hay que hacer el esfuerzo de que se llegue a entender ese gris pero por eso es muy importante lo que tú estás diciendo de vamos a hablar de que tenemos que comer o sea yo que tengo que comer pues yo tengo que comer alimentos de origen vegetal si quiero proteínas pues pueden ser vegetales o animales y son estas si quiero verduras son estas y si quiero hidratos de carbono son estos etcétera etcétera eso es lo que yo tengo que comer todo lo demás lo puedo comer si debe formar parte de mi alimentación habitual habitual subrayado no exacto es así de simple pero no quiere decir que yo no lo pueda comer eso es muy diferente a lo que hace la industria alimentaria por ejemplo con las patatas fritas que te pone en su bolsita una pirámide te pone arriba el dibujito y te dice oye que es que las patatas fritas también forman parte de una alimentación saludable no perdona eso no es el mensaje el mensaje es tú tienes que comer alimentos alimentos saludables puedes comer del resto que no son tan saludables sí pero no deben ser de tu alimentación habitual claro llevándolo llevándolo al caso del deporte es como si estuviéramos diciendo tienes que estar haciendo deporte 24 horas al día y no puedes tumbarte ni un rato en el sofá pues obviamente no va a ser así de vez en cuando te vas a tumbar en el sofá de vez en cuando vas a tener que ir en coche o en autobús a los sitios y vas a tener que descansar en cierto modo pero que al final lo importante es que seas tú quien decide qué día te vas a subir al autobús qué día te vas a tener cuándo te vas a estar en el sofá y cuándo vas a ir en bicicleta no que sea la obsesión por el deporte la que decida si vas a estar en el sofá o no exacto que es lo mismo sería una mala relación en este caso con el ejercicio que también puede causar cierta dependencia sería otro tema para hablar y me gustaría cambiar un poco de tema entrar a uno un poquito más profundo y bueno más profundo pero también muy común porque mucha gente no es consciente de que puede tener este tipo de conductas que son gente que se da a tracones gente que come por la noche y también los picoteos constantes de que estamos comiendo prácticamente todo el día que esto seguramente ahora con la cuarentena será algo bastante común entonces me gustaría que me comentes si crees que el problema de base es el mismo en los tres casos y cada uno lo focaliza de una forma qué diferencias pueden existir entre un comedor nocturno o alguien que se da tracones o que picotea y qué podemos hacer para solucionar este tipo de conductas vale vamos a ver el origen o la causa pueden ser muy diferentes aunque pueden tener una causa común que en su mayor parte suele ser un factor emocional vale suele ser la causa común a los tres aunque no tiene por qué porque por ejemplo en el comedor nocturno hay un factor muy habitual que es la desorganización horaria es decir que la persona se levanta por la noche a comer pero porque realmente tiene hambre porque no se ha organizado bien a lo largo del día o porque no ha comido lo suficiente o porque tiene una desestructuración alimentaria vale no tiene por qué ser solo por un componente emocional pero es verdad que ese componente emocional podría ser común a los tres los atracones te lo cuento muy simple vale porque luego hay 200.000 variables pero en general los atracones cuando una persona y esto puede variar de una persona a la otra porque un atracón debería de ser definido por la propia persona un atracón es cuando yo como mucha más cantidad de lo que yo comería de un alimento de forma descontrolada vale un comedor nocturno es una persona que se levanta por la noche a comer puede comer de forma compulsiva o no pero se levanta por la noche a comer y un picoteo es una persona que se va todo el día comiendo puede ser saludable o puede ser no saludable eso no tiene nada que ver vale en ninguno de los tres casos yo puedo tener un atracón de alimentos saludables o puedo levantarme por la noche a comer y comer alimentos saludables o puedo picotear alimentos saludables en cualquiera de los tres casos ninguno es una relación adecuada con la comida si se mantiene en el tiempo es decir si yo un día tengo un atracón y eso se queda ahí y no trasciende más y no altera mi vida no pasa nada si yo un día me levanto por la noche a comer no pasa nada o si yo un día picoteo más de lo normal pues porque ese día estoy un poco más nerviosa o porque tengo más hambre no pasa nada pero si eso empieza a ser un patrón que se repite en el tiempo y que además altera mi vida vale tanto social como física como emocional en cualquier ámbito entonces si empieza a ser es un problema que hay que resolver vale ¿qué hay que hacer? pues en la mayor parte de los casos ponerse en manos de un profesional o de un profesional de la nutrición o de un profesional de la psicología casi siempre para poderlo resolver ¿por qué? porque es muy importante ver de dónde viene ese atracón o sea ¿qué está generando el atracón? porque no es lo mismo que un atracón lo esté generando que yo tengo un problema en el trabajo a que lo esté generando pues que de repente soy una persona súper ansiosa a que no soy capaz de gestionarme y hay que resolver ese problema mientras no se resuelva ese problema el atracón va a seguir ocurriendo con más o con menos frecuente y un error muy frecuente que ocurre es que cuando se trabaja esto sin un aspecto psicológico bueno sin querer ¿no? se acentúa el problema porque muchas veces pues si tú vas a un nutricionista o a un médico o a un endocrino o a una persona que a lo mejor no está formada adecuadamente en este tema ¿y qué hace con los atracones? prohibir no, no, no pues lo que tienes que hacer es en vez del atracón de galletas te lo vas a dar de fruta ahora sustituye las galletas por la fruta vale va a ser más saludable pero el problema sigue siendo el mismo porque sigue habiendo un atracón ¿vale? o prohibimos no, pues tienes que intentar evitar el atracón a toda costa a toda costa oye no se trata de evitar el atracón es que la conducta de evitación no hace que se solucione el problema lo único que va a hacer es que esa persona se esté autocontrolando y aguantándose para no tener ese atracón pero el problema que le lleva el atracón va a seguir ahí y su problema de gestión va a seguir ahí con lo cual estamos agravando el problema y es posible que luego los atracones vayan a más o sean más abundantes lo mismo con el comedor nocturno o con los picoteos los picoteos serían como más fácil ¿no? aunque también pues depende de las circunstancias ahora en la cuarentena pues es mucho más fácil que haya picoteo ¿por qué? pues porque estamos en casa es que si tú tienes delante todo el día el paquete de galletas pues es muy fácil y ir a picotear el paquete de galletas cuando estoy aburrido o cuando estoy nervioso o cuando tengo pues esa incertidumbre que pues podemos tener todos etcétera etcétera entonces todo eso hay que regularlo hay que buscar el origen ver qué está pasando y buscar estrategias para esa persona para que tenga otros recursos y cuidado que esto también es muy importante porque la gente piensa es que no se puede comer de forma emocional es que si yo cada vez que tengo un problema emocional recurro a la comida eso está mal no no es malo o sea el comer emocional en sí mismo no es malo lo que es malo es que se convierta la comida en la única estrategia que yo tengo para gestionar mis emociones si yo solo sé recurrir a la comida porque no tengo otra estrategia entonces ahí sí hay un problema claro pero si yo un día pues me quiero hacer una tarta y me quiero comer la tarta porque me apetece porque quiero celebrar con mi pareja o con mi hijo o con mi familia que he cambiado de trabajo o que me ha tocado la lotería pues eso es comer emocional y no pasa nada tampoco yo me siento mal después vale ni altera mi vida ni yo mañana voy a estar hecha un desastre ni nada el problema digamos que es cuando se convierte en algo habitual y digamos en una necesidad por así decirlo eso es que yo siento que necesito recurrir a eso porque no tengo otra estrategia o sea si yo me he enfadado con mi jefe pues no tengo una estrategia para ir a hablar con mi jefe y decirle el problema que tengo y resolverlo sino que mi única estrategia para comerme esa rabia es comer y eso me afecta porque luego me siento mal y luego pues no voy a ir igual al trabajo y con lo cual entonces eso se va agravando y me va afectando a mi vida ahí es donde está el problema vale sigo como si nada esto lo cortaré vale sin problema vale me gusta sobre todo lo que has comentado de que es importante que este tipo de conductas se traten con un nutricionista pero también con la parte psicológica porque muchas veces es un aspecto psicológico de hecho la mayoría de las veces va a ser pero también es interesante que no se vaya directamente al psicólogo sino que también se trate con el nutricionista que es una parte que la gente que sabe que esto es más un aspecto psicológico va directamente al psicólogo muchas veces y no tiene en cuenta el nutricionista pero a veces que sí es un aspecto de nutrición porque por ejemplo el otro día a mí me escribió un chaval y me dice mira yo llevo una dieta súper bien pero llegada por la noche y me estoy levantando últimamente que esto antes no me pasaba y me pongo a comer helado me pongo a comer chocolate y le digo pues igual estás llevando una dieta demasiado restrictiva por la tarde y me dice es que por el tema este de la cuarentena estoy ahora mismo trabajando de repartidor con una bici de carretera y estoy haciendo más o menos unos 500 kilómetros a la semana y dice y estoy comiendo esto y me pongo a ver la comida y digo difícilmente llega a 2000 calorías y haciendo 500 kilómetros a la semana 2000 calorías es obvio que se va a quedar con hambre y es muy probable que le pase eso entonces en ese caso la solución es directamente de nutrición que es comer más durante el día o bajar la actividad que en este caso como era su trabajo no se podía yo bueno es que yo soy pro trabajo en equipo desde siempre entonces creo que en casi todos los casos hace falta la labor de las dos personas siempre que siempre que se haya hecho o sea que haya un trasfondo es decir si yo tengo un problema relacionado con la alimentación y ese problema tiene una relación emocional a lo mejor yo tengo que trabajar más parte nutricional como en el caso que tú has comentado pero si hay un es decir si esa persona está comiendo así porque está más nervioso por el confinamiento o lo que sea en la parte emocional también hay que trabajarla entonces hay mucha gente es verdad que va a la que va al psicólogo a trabajar un problema de ansiedad con la comida y entonces ahí es muy importante que el psicólogo también derive al nutricionista ¿por qué? porque puede haber muchos mitos que tenga el paciente ostras el paciente que a ti te dice que yo como bien come bien según él porque ahora tú te relías a rascar empiezas a rascar y a lo mejor no come tan bien como tú pensabas o como él piensa ¿vale? o sea que lo de comer lo de yo como saludable yo cada vez que me dicen yo como saludable me lío a temblar porque la mayor parte de las veces no es tan saludable como debería de ser la cantidad de mitos como te decía la organización y la planificación muchas veces es una cuestión meramente de organización reorganizas horario reorganizas pautas reorganizas un poco todo lo que es a nivel existencialmente alimentario y mejora ¿no? o ayudas a mejorar las sensaciones de hambre y de saciedad que muchas veces no somos conscientes de cuando tenemos hambre cuando no tenemos hambre si es un hambre de un tipo si es un hambre de otro tipo todo eso hay que trabajarlo ¿vale? entonces obviamente si se trabaja por separado pues bueno bien pero si se trabaja junto es mucho mejor ¿por qué? porque a lo mejor yo estoy trabajando la sensación de hambre de saciedad con un paciente que a nivel emocional no está preparado para hacerlo en este momento porque antes tiene que trabajar otras cosas entonces si tú trabajas en equipo pues eso es mucho más fácil ¿vale? porque el psicólogo te diría mira pues espérate a que yo termine esto y cuando ya lo vea preparado entonces tú trabajas la parte alimentaria o cuando hayamos trabajado el miedo entonces tú ya te metes con incorporarle alimentos prohibidos al paciente ese tipo de cosas eso es fundamental en este tipo de en este tipo de problemas ¿no? de alteraciones con la comida es fundamental para para hacer un buen trabajo y para que el paciente pues obviamente pues tenga unos resultados lo más óptimos posible claro e incluso que lo que haga a nivel de de nutrición va a influir en aspectos psicológicos y lo que se trabaja a nivel psicológico va a influir en aspectos de nutrición porque por ejemplo también se ve en las personas que compiten en fitness que a lo mejor en principio no tienen mala relación con la comida no tienen malos hábitos pero a la vez lleva a una dieta tan restrictiva acaban teniendo esas conductas por razones fisiológicas pero que al final se convierten también en psicológicas y también tienen que trabajarse entonces igual que vemos que muchas veces el problema emocional lleva a que se a digamos se equilibre con la comida otras veces vemos que es directamente la comida la que lleva a un problema emocional y a una relación mala consigo misma con la comida y quiero también hablar sobre un tema ya que acabas de comentar esto de que a veces no es el mejor momento que es otro tema que trata en el libro que es el de la disposición al cambio porque es cierto que muchas veces nos encontramos a gente que dice yo quiero comer mejor yo quiero perder grasa yo quiero lo que sea pero realmente no están dispuestos a pagar el precio que hay que pagar por conseguir eso entonces como esto es un tema que ya he hablado aquí bastantes veces me gustaría que me digas cómo hace a la gente descubrir si de verdad está predispuesta a ese cambio y tiene que empezar a hacerlo pues a veces no es tan fácil como parece porque esto no es preguntarle a la persona tú estás dispuesta a cambiar porque todo el mundo te dice sí, sí, sí pero también he tenido ocasiones en las que he sido yo la que le he tenido que decir a la persona mira, yo creo que no es tu momento acabas de dejar de fumar te estás divorciando tienes inestabilidad en el trabajo esto a lo mejor no es el momento de enfrentar un cambio más muy difícil como es este es que pensamos que cambiar nuestra forma de alimentarnos es fácil y a lo mejor es fácil si mi alimentación es más o menos buena y tengo que hacer dos o tres cambios pero si yo tengo que hacer un cambio de mentalidad de manera de pensar de concepto de dieta de concepto de alimento de mitos y encima tengo un problema emocional con la comida ostras esto es un trabajazo entonces hay muchas veces o sea a mí me gusta trabajar desde la reflexión del propio paciente entonces yo nunca le digo al paciente mira piénsate si esto es tu momento o no y ya me lo cuentas sino que intento que a través de las preguntas el paciente sea capaz de darse cuenta de si está dispuesto o no a cambiar y hay pues sistemas que son muy sencillos simplemente pues que haga una valoración oye ponme en una tabla qué cosas positivas tiene que tú hagas un cambio y qué cosas negativas tiene que hagas un cambio y vamos a valorar cómo es de importante cada uno de estos puntos mira pues esto yo no estoy dispuesta a renunciar mira yo no estoy dispuesta a renunciar a salir los sábados a mediodía con mis amigos a tomar una cerveza ¿vale? ¿se puede hacer un cambio manteniendo eso? pues hay que valorarlo yo no lo puedo decidir lo tiene que decidir la persona porque yo no sé cómo de importante es eso para esa persona ni cómo le puede afectar no tenerlo o si tenerlo entonces al final tenemos que ponernos un poco en el otro lado de la mesa ¿no? estamos acostumbrados o nos han enseñado porque nos han enseñado a ser nosotros los que como somos los que sabemos a decirle al paciente lo que tiene que hacer oye no es que el paciente es el que sabe cómo es su vida y el que sabe cómo le va a afectar o no le va a afectar vamos a preguntarle a él si está dispuesto vamos a preguntarle cómo le va a afectar positivamente el cambio vamos a preguntarle cómo le va a afectar negativamente al cambio y que sea él el que decida yo trabajo mucho con baremos ¿no? venga pues dime de unas 5 cuál es el más importante para ti dime de unas 5 cuál es el que de todo esto que me has dicho lo que consideras más fácil de implementar y vamos a ir poco a poco eso es algo fundamental no podemos pretender que un cambio en una persona que lleva 30 años haciendo lo mismo lo hagamos en 3 meses eso es imposible y si lo tenemos que decir a la persona oye esto no lo vamos a cambiar en 2 meses porque llevas toda la vida haciéndolo y es que eso hay que reestructurar todo claro digamos que el objetivo para hacerle ver esto es como poner en una balanza los aspectos positivos que van a tener el cambio cuando lo lleguemos a su máximo esplendor por así decirlo y los aspectos negativos que va a tener que le vamos a ver cada aspecto negativo va a tener un peso en la balanza digamos para el paciente y el positivo también los aspectos positivos también hay que valorarlo y hay que hacerle ver cuál es el peso de cada uno pero también hay que entender que conforme se vaya avanzando en el proceso probablemente el cambio de cada cosa vaya el peso perdón de cada cosa vaya cambiando claro que de hecho ese ejercicio yo lo repito yo ese ejercicio lo hago en un papel yo ese papel me lo guardo y dentro de un mes o de dos meses lo vuelvo a sacar y le digo venga vamos a analizar todo esto que para ti era muy difícil de hacer cómo lo llevamos venga ahora qué puntuación le pondría ah pues esto ya es mucho más fácil es que para mí imagínate que te dice es que para mí empezar a comer verduras esto es un suplicio porque a mí las verduras no me gustan y yo esto no lo voy a conseguir para mí esto va a ser muy difícil pero ahora tú has estado trabajando durante las consultas pues distintas texturas distintas formas de prepararse las verduras no sé cuánto y has conseguido que comas cinco verduras pues le vuelves a sacar el papel y le dices vale esto cómo es de difícil para ti es que a lo mejor ya no es tan difícil es que a lo mejor ya lo ha conseguido a lo mejor ahora hay otras dificultades que nos hemos encontrado por el camino porque eso también ocurre tú empiezas con una serie de dificultades y una serie de ventajas y en el proceso esas ventajas y esas dificultades cambian eso también ocurre y los aspectos positivos porque siempre se dice están más delgados o están más sanos pero creo que eso son como conceptos muy heterogéneos en los aspectos positivos cómo aconseja o cómo recomienda centrarse en ellos y digamos enunciarlos para que sean más lo que hablábamos antes de que es importante que podamos visualizar una imagen en nuestra cabeza pues primero que sean muy específicos es decir a mí yo le digo a la persona vale pues tú para qué has venido a Norte Salud y me dice pues para tener una mejor salud no me sirve qué es una mejor salud porque es que a lo mejor para mí una mejor salud es yo que sé hacerme 20 largos y para otra persona una mejor salud es estar delgado pues son conceptos totalmente distintos qué es una mejor salud verme mejor vale qué es verte mejor verte mejor cuando te pones X ropa verte mejor cuando tu pareja te dice que guapo estás qué es verte hay que profundizar en las respuestas no quedarnos con una respuesta con una respuesta muy genérica que no significa nada o que es muy interpretable vale tú la puedes interpretar de una manera totalmente diferente a la que la interprete yo por tanto ahí sí que hay que profundizar y buscar respuestas específicas y cuando ya tengamos la respuesta específica entonces lo puntuamos y podemos puntuar pues dependiendo de lo que estemos trabajando podemos puntuar cómo es importante para ti podemos puntuar cómo crees que puede ser factible empezar a cambiar esto podemos puntuar cuál es la mayor dificultad que te puedes encontrar o cómo de fácil es o cómo de difícil o cómo va a afectar a tu vida vea un poco dependiendo de lo que estemos valorando yo utilizo mucho las puntuaciones porque creo que es una manera muy fácil de obtener resultados más objetivos ¿no? objetivos dentro de la subjetividad del paciente obviamente que te lo dice el paciente pero es como es como una manera de medirlo ¿no? pues yo ya ahí dependiendo de lo que me diga pues yo ya sé por cuál voy a empezar a trabajar que a mí me dice que para él lo más importante es yo que sé poder comer equilibrado para que su hijo le dean comer equilibrado pues ya sé que tengo que empezar por ahí a lo mejor los horarios le dan igual pero el que haya verduras en la mesa es muy importante porque quiere que su hijo vean verduras pues a mí también me da una pista de por dónde tengo que empezar yo a trabajar sobre todo porque me va a ser más fácil porque si él lo ve importante va a ser más fácil que lo implemente si es algo que no me da importancia a lo mejor yo pienso que es súper importante que haga el plato perfecto pero si para él lo importante es regular sus horarios de comida por mucho que yo le diga que haga el plato perfecto no lo va a hacer porque no le da importancia entonces eso son cosas que la única información que toda la información la tiene el paciente yo no la tengo y que si la tenemos en cuenta nos facilita mucho el trabajo y el éxito en el trabajo totalmente y importante eso que indagues para que se dé con la mayor precisión posible y otro tema que trata en el libro pasando ya a otra pregunta es sobre motivación y fuerza de voluntad y dice básicamente que al final la fuerza de voluntad no es lo importante entonces me gustaría que nos explique un poquito la diferencia entre motivación y fuerza de voluntad y cómo podemos utilizarla en el cambio bueno esa parte es más de Cristina porque es más de psicología pero así resumiendo mucha gente dice que yo no tengo fuerza de voluntad o lo achaca toda la fuerza de voluntad que yo no soy capaz de conseguirlo porque no tengo fuerza de voluntad la fuerza de voluntad no es que se tenga o no se tenga la fuerza de voluntad es algo que está ahí y que hay veces que estás más predispuesto a tener más fuerza de voluntad y otras veces tienes menos pero igual que hay días que te levantas con mejor humor y otros días que te levantas con peor humor ¿vale? entonces la fuerza de voluntad simplemente es pues la capacidad que yo tengo en este momento de hacer algo ¿vale? que no quiere decir ni que sea ni mejor ni peor persona ni que vayas a conseguir más o menos y la motivación es tener un motivo que por eso se llama motivación que te anime a conseguir ese cambio ¿vale? para nosotros averiguar cuál es la motivación del paciente tenemos que preguntar ¿para? ¿para qué? es decir si yo le pregunto a un paciente ¿por qué quieres perder peso? no me va a decir su motivación me va a decir qué le ha traído hasta mi consulta para perder peso el médico me ha dicho o es que mi mujer me ha dicho o lo que sea pero si yo le pregunto ¿para? lo que me va a contestar si me contesta ¿para? que esa es otra porque tú preguntas ¿para? y te contestan ¿por qué? ¿vale? y entonces tenemos que volver a preguntar hasta que me contesten ¿para? si yo pregunto ¿para? lo que me está respondiendo el paciente es el objetivo que quiere conseguir cuando consiga el objetivo ¿vale? pues quiero perder peso para poder correr sin asfixiarme ¿vale? eso no es el motivo que le ha traído a la consulta eso es lo que a ese paciente le va a motivar ¿vale? entonces ahí buscamos la motivación ¿qué pasa? que también pensamos y le damos un valor súper importante a la motivación y es importante pero no como nosotros lo enfocamos ¿por qué? porque intentamos que el paciente esté súper motivado y no se trata de que esté hiper motivado se trata de que siempre tenga una motivación aunque no sea muy alta ¿me explico? o sea que tú siempre tengas un motivo que te lleve a hacer ese cambio aunque ese motivo no sea el más importante de tu vida ni aunque estés ahí como el tonto motivado ¿no? que dice Emilio Duro pues tú tienes una motivación y habrá que valorar esa motivación a lo largo del proceso porque va a cambiar y la motivación que tengas hoy probablemente si hoy le das una puntuación de 10 mañana tenga un 5 o un 8 o un 3 no pasa nada si yo veo que va bajando pues tendré que ver por qué está bajando de qué manera puedo ayudar a mi paciente a que mantenga la motivación y a lo mejor es que simplemente ha cambiado de motivación oye es que yo ya no me asfixio cuando corro pues tendré que buscar otra motivación porque si no voy a abandonar el proceso ¿vale? entonces se trata de ir trabajando la motivación a lo largo del proceso pero sin la intención de hipermotivar al paciente simplemente de analizar qué motiva a ese paciente a cambiar en qué estado está esa motivación y de qué manera podemos mantenerla en unos mínimos no en unos máximos que es lo que todo el mundo piensa en la motivación como que tiene que estar en 10 y eso es inviable no podemos tener una motivación de 10 24 horas del día 365 días al año eso es imposible porque moriríamos por desgaste energético básicamente vamos y una cosa que veo también es que una motivación de muchas personas es simplemente un número que es el peso y tú haces bastante hincapié también en el libro sobre el tema de pesarse que en algunas personas puede ir bien en otras no en unas puede ser positivo en otras puede ser negativo entonces ¿cómo podemos diferenciar a qué personas les viene bien pesarse y a qué personas no? en general a nadie fácil o sea el peso no tiene que ser ni nuestro objetivo ni nuestro mecanismo de control que se utiliza mucho es decir si estoy bajando voy bien y no estoy bajando voy mal eso es un error muy grande o sea el peso no es ni la medida que me va a decir a mí que yo estoy generando un cambio de hábito ni que estoy teniendo mejor salud ni tiene que ser el único objetivo de mi cambio de hábito ¿vale? ¿por qué? porque lo estamos reduciendo a un número que no significa nada o que significa muy poco en la mayor parte de los casos porque puede que no haya un cambio en el peso pero yo puedo tener un cambio en mi composición corporal por tanto en mi cuerpo yo puedo tener una talla menos sin que mi peso haya variado una, dos o tres dependiendo ¿vale? está la famosa foto de una persona con un ligero sobrepeso y una persona súper fuerte que tienen el mismo peso ¿no? bueno pues la composición corporal es diferente sus perímetros son distintos pero su peso es el mismo con lo cual cuando nosotros centramos todo todo en el peso eso nos da una información o sea una persona que hace eso nos da mucha información porque por un lado pues a lo mejor hay que reformular esos objetivos por otro lado es posible que tengamos que trabajar sus miedos miedo al peso miedo a engordar o miedo a no perder o frustraciones por ese motivo y por otro lado es posible que haya que trabajar también la imagen corporal entonces la premisa básica para mí es no utilizar la báscula de forma genérica obviamente hay en casos en los que hay que usarla y yo pues el primer día de la consulta suelo pesar a la gente porque yo necesito tener una información basal pero a lo mejor yo hay te podría decir en algunos meses que no he encendido la báscula en todo el mes ¿por qué? porque a mí no me interesa lo que pesa la persona yo tengo otros instrumentos para medir si está evolucionando bien o mal es que la persona te lo dice si tú le preguntas a la persona oye ¿qué cambios has hecho? ¿qué has cambiado en el último mes? te lo dice pues me noto el pantalón más ancho veo que ya no me asfixio tanto me puedo agachar y antes no me podía agachar estoy comiendo mejor me noto más ligero las digestiones son mejores ¿para qué necesito pesarlo? y luego te dice pero necesito que me pese porque si no no sé que lo estoy haciendo bien que no lo sabes y me has dicho siete cosas que has cambiado y que te están haciendo sentir mejor y verte mejor en el espejo y sentirte mejor más cómoda con la ropa sí que has cambiado entonces hay que trabajar mucho con el paciente esa ruptura ¿no? de la asociación entre el éxito y el peso porque es que es un error muy grande es que que suba o baja el peso no es ni éxito ni fracaso no tiene nada que ver una variable más digamos es que es más muchas veces la bajada de peso es un fracaso o la subida de peso puede ser un éxito claro vale dependiendo un poco del caso que estemos trabajando pero el único caso en el que yo recomendaría pesar a una persona siempre que se esté trabajando con psicología es cuando hay un miedo al peso cuando hay un rechazo enorme a pesarse porque se genera miedo a lo que vaya a ocurrir ahí hay que trabajar desde el punto de vista psicológico ese miedo al peso entonces ahí sí que hay que pesar y viendo desde un punto de vista de diferentes tipos de pacientes porque por ejemplo por lo que estás hablando no va a ser lo mismo una persona obesa que quiera mejorar su hábito que a lo mejor un competidor de fitness que ya quiere llevar al extremo lo digo más que nada por por separar obviamente si estamos hablando de un deportista de élite que tenemos que estar ahí perfilando pero es que ahí a lo mejor el peso es importante hasta cierto punto ahí lo que me tengo que centrar es en los perímetros en los pliegues en la composición corporal en el porcentaje de grasa tengo que afinar muchísimo o si quiero si estoy compitiendo y yo quiero bajar de marca pues a lo mejor porque soy un atleta pues a lo mejor el peso ahí sí que es muy importante pero estamos hablando de otra cosa ahí no hay una patología ahí hay una búsqueda de un objetivo de una marca lo mismo te digo si estamos hablando de una onorexia nerviosa pues hombre ahí el peso sí es importante ahí sí hay que pesar a la paciente porque yo necesito una recuperación ponderal de esa paciente y yo necesito que llegue a un mínimo entonces ahí sí hay un control mayor pero eso se trabaja de otra manera a nivel general claro claro era por hacer la diferencia exacto de los pacientes más genéricos que tenemos en la consulta que vienen pues en búsqueda de cambio de hábitos de calidad de peso etcétera etcétera vale vale por último sobre el cambio de hábitos vivimos ahora mismo en un mundo bueno ahora mismo no porque estamos de cuarentena y está cada uno en su casa pero normalmente tú quedas con una persona y si no es para tomar café es para comer o es para cenar siempre todos los eventos sociales están alrededor de la comida entonces ¿cómo casas esta vida social con el cambio de hábitos? pues por un aprendizaje básicamente y por entender que nuestros hábitos sean diferentes no tiene que ir en detrimento de una vida social que hay que aprender y se puede tener vida social con unos buenos hábitos mucha gente lo hace o lo hacemos que unos buenos hábitos no quiere decir que nunca 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 pueda comer algo que no sea súper sano y esto me lleva a otro tema del que podríamos estar hablando eternamente también que es esta obsesión por la comida saludable que se está generando últimamente que es el mismo peligro que el comer mal exactamente igual se genera lo mismo y hacer un poco entender a la persona y que aprenda a hacer esas buenas elecciones es decir yo tengo mucha gente que me dice yo tengo un problema que es que me gusta mucho comer y yo salgo mucho y entonces yo esto no lo voy a poder conseguir ostras si lo puedes conseguir lo que pasa es que tienes que aprender a elegir cuando sales fuera y a decidir qué día te vas a comer X o qué día te vas a comer Y pero en todas partes puedes elegir saludable lo que pasa es que habrá sitios donde tengas 10 opciones saludables y otros donde tengas una o sea a lo mejor el día que vas a la que solo hay una opción pues ese día no comes tan saludable no pasa nada pero el resto de días que vas al que hay 5, 10, 15 opciones saludables pues eliges más saludable más saludable no es perfecto es simplemente más saludable tú puedes controlar las cantidades que comes lo que bebes cómo te lo bebes si vas a beber más o menos si vas a intercalar una cosa con la otra si vas a comer más veces o menos veces todo eso está bajo tu control nadie te lo impone y no tienes que dejar de llevar una vida social para hacer eso entonces esa asociación es una falsa asociación realmente o sea tú no tienes por qué dejar de llevar tu vida social tal como la llevas puedes llevar la misma vida social y no hace falta que seas el bicho raro que cada vez que hay una barbacoa tú te llevas tu tape ¿vale? porque eso también es un problema eso tampoco sería integrarse en la vida social pero hay que aprender eso también forma parte de esa reeducación alimentaria que hay que hacer con los pacientes ¿no? y por ejemplo pequeños detalles como que te pides un filete de carne normalmente en un restaurante te lo van a poner con patatas fritas pues tenés el detalle de preguntar ¿me podéis cambiar las patatas fritas por vegetales a la brasa por ejemplo? o lo que es compartir es que muchas veces pensamos compartir el postre por ejemplo tengo que pedirme yo el filete es que yo hay muchas veces que voy a comer a sitio y no soy capaz de comerme un plato de los que me ponen porque yo no como tanta cantidad oye pues comparto ya está es que a lo mejor es algo que no nos hemos planteado nunca y es una solución hiper fácil puedo comer lo mismo pero en vez de comerme el filetón así pues me como la mitad porque lo voy a compartir con otras personas ¿qué ese día me apetece comerme las patatas fritas? pues vale me las como ya sé que ese día me las he comido pues no pasa nada aunque no me las voy a pedir todos los días ¿no? pero o lo que tú dices oye ¿traes salsa? si me la puedes poner aparte para que yo me eche la que yo quiera hay veces que la salsa es como de es un mar y el filete en medio ¿sabes? entonces ya deja de ser un filete con un poco de salsa entonces hay muchas cosas que podemos controlar nosotros lo que pasa es que no estamos habituados a hacerlo entonces tenemos que aprender total pues aquí creo que se han dado unos consejos bastante útiles que van a servir y voy a pasar ya en los cinco minutos que quedan hacerte las preguntas finales que hago a todos los invitados y lo primero si quieres comentar algo que no te haya preguntado yo pues no creo que a las cosas más importantes las hemos abordado nada que lo que te lo he dicho antes que lo más importante de un cambio de hábito es abandonar un poco la rigidez intentar adaptar pues nuestras circunstancias o esos hábitos saludables a nuestra vida siendo flexibles y siendo nosotros los que decidamos qué comemos cuánto dónde como y por qué nos comemos cada cosa vale ahora una pregunta que la saqué del podcast de Sigma Nutrition en inglés que es si solo puedes recomendar una acción o un hábito a nuestros oyentes que vaya a mejorar su vida en cualquier aspecto ¿qué hábito o qué acción sería? no tiene por qué ser en relación a la salud ni a la alimentación sino que vaya a mejorar su vida uy que difícil un hábito que mejore su vida pues estaría entre el descanso y la flexibilidad me gustan los dos la verdad para descansar adecuadamente porque creo que el descanso hace que todo lo demás vaya mejor todo y la flexibilidad desde ese punto de romper la rigidez y no intentar ni hacerlo perfecto ni desbocarnos ni nada sino permitirnos escuchar a nuestro cuerpo y decidir de forma flexible en función a eso total los comparto los dos bastante y contenido que pueda recomendar en cuanto a libros canales de youtube otros podcast cuentas en redes sociales que difícil porque hay tanto pues mira podcast 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 ¿cuál te recomendaría? creo que el de Cristina Mitre es bastante bueno porque toca bastantes temas relacionados con la salud y bueno creo que lo hace bastante bien y lleva a gente muy interesante pero bueno hay muchísimos podcast cada vez hay más podcast yo me acuerdo cuando nosotros empezamos el podcast que no había apenas podcast ya hay podcast por todas partes o sea que en realidad nos podemos nutrir bastante con este tema y luego libros pues mira el libro yo yo tengo muchísimos libros relacionados con sobre todo con lo que más me toca a mí pero a mí me gusta mucho el libro de de comer atentos de Jan Chosen porque es como un libro con ejercicio para poder desarrollar el comer consciente luego me gusta mucho también los de los de Jaume Jiménez y Yolanda de Nutritional Coaching ¿cuál más? por aquí tengo alguno Come, Cambia y Sé Feliz también está bastante bien estoy hablando de libros relacionados con mi tema luego otros libros que pueden ser importantes así de forma genérica pues yo recomiendo encarecidamente a Patricia Ramírez a Julio Basulto y ya pues si sois padres si sois padres a Carlos González que me gusta mucho creo que son típicos libros de así en relación a la salud libros que te hacen pensar te hacen reflexionar y con los que se aprende bastante sí he leído algunos de ellos y comparto tu opinión y por último ya es muy importante no son ven de humo ni nada de eso que eso también es importante y por último en cuanto a ti ¿dónde podemos saber más de ti? y ¿cuáles son tus proyectos y objetivos a corto, medio y largo plazo? madre mía pues mira podéis saber más de mí en la página web www.nortesalud.com ahí están casi todos nuestros proyectos en redes principalmente en instagram arroba griseldaherrero barra baja dn o en facebook y twitter ¿vale? pero lo que más utilizamos actualmente es instagram en facebook es norte salud y en twitter norte salud o sea en facebook norte salud nutrición y en twitter norte salud y bueno también tenemos un canal de youtube que ahora mismo no estamos publicando mucho por falta de tiempo que también es norte salud y proyectos pues bueno nosotros tenemos varios proyectos algunos en marcha iniciando otros que ya están iniciados y otros que ya llevan bastante tiempo aparte de la consulta pues tenemos una plataforma de formación online dirigida a profesionales sanitarios que fue también una de las primeras plataformas online para profesionales sanitarios donde ofrecemos cursos yo te diría que los cursos que nosotros ofrecemos son casi únicos es decir no hay cursos similares en otros sitios y son cursos pues eso dirigidos sobre todo a profesionales sanitarios nutricionistas y psicólogos principalmente aunque hay algunos que también pues puede ser para otros profesionales todos los años implementamos la formación ya en algunos cursos llevamos tres ediciones y cursos nuevos que van a salir en septiembre luego tenemos una escuela de alimentación que está dirigida a público general que esa la hemos lanzado este año novedad de 2020 y nada son cursos pequeñitos pues dirigidos a la población general en el ámbito de la salud actualmente hay cinco cursos en activo y todos los meses pues vamos sacando un curso o vamos a intentar porque ahora con el confinamiento no sé qué pasará un curso nuevo luego pues tenemos otra plataforma junto con María Neira que es NULS que es una plataforma dirigida a profesionales que son herramientas para trabajar en la consulta de nutrición y bueno pues es como un membership todas las semanas pues se libera una herramienta nueva y también tengo otro proyecto que es Tricom que es de un material que un material educativo para los profesionales de la alimentación y de la nutrición dietistas, nutricionistas o gente que haga educación alimentaria que nos va a servir para enseñar a hacer menús saludables ¿vale? como un juego y nada en diez minutos pues tú le explicas a una persona cómo tiene que hacerse su menú y la aprende de forma práctica que es lo más importante ¿vale? Pues tienes bastante proyectos y muy interesantes que hay ya gestando pero que todavía no se pueden contar cuando salgan ya pues lo contaremos de todas formas si cuando saque el podcast que tardará en salir con todo esto de la cuarentena si ya ha salido tú me lo dices y lo pongo también en la descripción con todo lo que has dicho y lo voy a poner pero nosotros siempre tenemos muchos proyectos de educación alimentaria con ayuntamientos con escuelas entonces estamos ahí con un proyecto muy chulo que queríamos que saliera en septiembre pero con esto de la cuarentena pues no sabemos qué va a pasar en el colegio me gusta a mí eso además porque el propósito al final es bueno yo siempre estoy muy soy muy pesado pero creo que la alimentación de los niños tenemos que hacer mucho más hincapié que en la de los adultos porque al final lo que hace de niños te va a llevar a lo que haga de adultos es que nuestros hijos son los adultos del futuro exacto y si ya le estás enseñando que cuando esté triste coma chocolate pues vamos por más caminos pues sí así es pues muy de acuerdo ahí contigo y apoyo todos todos estos proyectos y mucho ánimo con ellos y ya no quiero robarte más tiempo que me habías dicho que teníamos más o menos una hora y creo que más o menos lo hemos ajustado estamos ahí muy bien pues nada muchísimas gracias a ti y que ha sido un placer tomarte contigo esta tarde así que nada pues para lo que necesite ya sabes dónde nos podemos encontrar muchas gracias a ti un saludo un besito adiós gracias a ti